horóscopo de virgo para hoy martes 10 de agosto de 2022 tu magnetismo virgo te ayudará a encontrar empleo si estás buscando algo que sea estable para lograr un éxito rotundo en el trabajo debes concentrarte cuando hagas tus tareas estarás con una energía renovada llevarás a cabo con gusto algunas tareas pendientes tu empleo se te está haciendo cuesta arriba pero tienes voluntad para salir bien no vas a tener tiempo para los asuntos del corazón pero sólo será temporalmente vas a aprovechar este momento para dar un empujón a todos tus proyectos y también en el amor desconecta de los problemas y vuelve a ser la persona divertida que todos adoran la hiperactividad te produce tensión y bastantes nervios intenta descansar estás con las pilas puestas y no se te va a escapar nada de lo que ocurra te vendría bien salir y divertirte con la gente que aprecias para desconectar estás con mucha energía y salud saca partido del momento en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete